Los MMORPG son juegos de rol multijugador únicos y muy especiales en los que millones de personas se reúnen para vivir mil y una aventuras en universos que por norma general están muy bien trabajados y que nos atrapan por su historia, su jugabilidad y todo lo que podemos hacer en ellos. Este género está viviendo una nueva juventud gracias a un nuevo boom de alternativas que están triunfando en todo el mundo y por eso, familia de Vandal, os hemos preparado este especial reportaje y repasar algunos de los mejores MMO a los que hincar el diente en pleno 2022. Bienvenidos a un sinfín de posibilidades. Tomad papel y boli porque esto empieza. Y que ganas. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois amantes de los juegos MMORPG. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Final Fantasy XIV es todo un ejemplo de cómo superarse y convertirse de un título que nació tocado de muerte al referente del género actual. Tras un lanzamiento accidentado, Square Enix ha sabido reconvertir su MMORPG, comenzando por su relanzamiento como Realm Reborn y desde ahí agregando contenido de forma muy habitual para ofrecernos uno de los reyes del género, sobre todo a nivel narrativo. Contiene PvE y socialización. Si buscáis un juego que tenga una buena historia o una gran comunidad y os gusta mucho más el contenido cooperativo que el competitivo entre jugadores, Final Fantasy XIV es desde luego vuestro juego. Uno de los grandes World of Warcraft. El rey de reyes en la actualidad. Contando con muchísimo contenido tanto PvP como PvE, permitiéndonos explorar uno de los mejores mundos que vamos a poder descubrir en un MMO, con una historia profundísima que va mucho más allá del juego y una jugabilidad a prueba de bombas, a pesar de ciertas decisiones de diseño que no han estado del todo acertadas durante los últimos tiempos. Y es que el principal rival de World of Warcraft es World of Warcraft y Activision Blizzard, con contenido nuevo que nunca para de salir sea más temprano o más tarde. La joya de la corona que va para los 20 años en activo. Bethesda también quiso adentrarse en los MMORPG y comenzó su camino en el género con Elder Scrolls Online, un juego que comenzó como un título de pago tradicional con suscripción mensual y que ha evolucionado hacia un modelo de negocio muy particular, combinando muy a su manera el contenido gratuito y el de pago. Por lo demás, nos encontramos con un gran MMO que nos permite explorar las zonas más icónicas de Tamriel mientras vivimos una experiencia que mucho tiene que ver con los Elder Scrolls. Los fanáticos de las anteriores entregas vais a alucinar, y para los nuevos que no tienen mucho contenido de la mitología, vais a quedar alucinados con esta épica aventura, mundo abierto lleno de razas y posibilidades. Y pronto traducido al español. Guild Wars 2 es otro de los grandes juegos queridos por la comunidad que llegó para suceder al primer Guild Wars y que destaca sobre todo por tener uno de los entornos PvP más satisfactorios del género. Todo ello aderezado de un bonito mundo, diversas razas jugables, muchas cosas que hacer y un acabado técnico que, pese a los años que tiene, sigue siendo muy resultón, todo hay que decirlo. Grandes combates con acción e impresionantes paisajes que explorar y dos desafiantes modos de juego de jugador contra jugador. Si no lo has probado ya estás tardando, ¿qué raza de Tyria vas a ser? Pero hay que seguir porque llega Neverwinter. Y es que dentro de los MMORPG de fantasía épica más clasicotes teníamos que incluir este título, un juego que llegó sin hacer demasiado ruido y que ha logrado crear una comunidad muy buena entre jugadores de PC y consola. Se trata en un título basado en el universo de reinos olvidados de Dungeons & Dragons que recoge con bastante mimo muchas de las mecánicas del juego de rol de dados, lápiz y papel. Madre mía, qué vicio. Sí, señor, la última revolución dentro de los MMORPG es Lost Ark, un título que lleva 3 años triunfando en Corea del Sur y Rusia y que llegó el pasado mes de febrero de 2022 al resto del planeta de la mano de Amazon Games, ofreciéndonos un título muy enfocado a la acción que cuenta con toques de diablo y que ha logrado conquistar a cientos de miles de jugadores con su estreno de récord en Steam. Se trata de un juego con muchísimo que hacer sin necesidad de pagar un solo euro. Decid la verdad, ¿cuántos habéis pasado ya horas con este juegazo? Pero claro, está Path of Exile. Y es que si apuntamos a los MMORPG con toques del ARG Diablo como Lost Ark, es imposible olvidarnos de este título, que para muchos fue un heredero de Diablo 2 enfocado en el juego online, con un gran sistema de combate, toneladas de contenido, muchísimas posibilidades y uno de los sistemas de progresión de personaje más complejos, densos y alucinantes que se hayan hecho para un videojuego de este estilo. Durante todo este tiempo en activo ha recibido bastantes actualizaciones y expansiones. Y ojo, porque habrá que hablar de Path of Exile 2. Destiny 2. Ahora que nos estamos saliendo un poco de la norma de los MMORPG más tradicionales, nos vamos enfocando un poco a la acción que también tenía que estar presente en esta lista. Esta obra de Bungie que acaba de estrenar su última expansión, La Reina Bruja, y que se ha convertido en todo uno de los referentes del género con una gran campaña, unas mecánicas de disparos super satisfactorias y todo lo que podemos esperar de un juego de este estilo que está marcando tendencia. ¿Por qué no? La ciencia ficción tiene todavía muchas aventuras que darnos, sí señor. Grandes recuerdos con Star Wars The Old Republic. Ya que nos hemos ido a la ciencia ficción, pues queremos también mencionarlo. Este MMORPG basado en la Guerra de las Galaxias que ha tenido varios altibajos durante todos sus años de vida, pero que sigue siendo un buen juego para todos los aficionados a este universo que sobre todo busquen un título centrado en el contenido PvE para disfrutar con sus amigos. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener un gran mundo abierto con sables de luz de por medio y que disfrutaríamos tantas horas? Vamos con esta categoría porque tras percatarse de la popularidad que tenían los servidores piratas que se centraban en las primeras versiones de World of Warcraft, Activision Blizzard decidió relanzar una de las primeras versiones de World of Warcraft como WoW Classic, un salto hacia atrás en el tiempo que nos permite revivir el espíritu inicial de los MMORPG con su fantástico PvP de mundo, todo un ataque de nostalgia que en la actualidad se encuentra centrado en la primera expansión, Burning Crusade. El Señor de los Anillos, la obra más importante de J.R.R. Tolkien, tiene multitud de interacciones en el mundo de los videojuegos, y por supuesto también cuenta con su MMO, Lord of the Rings Online, que se estrenó el 24 de abril de 2007 y que pese a su veteranía sigue recibiendo actualizaciones y expansiones que mantienen enganchada a su comunidad gracias a una gran recreación del imaginario de Tolkien con un mundo gigantesco repleto de contenido de todo tipo. Eso sí, si os queréis adentrar en estas aventuras de la Tierra Media, tened en cuenta que no está en castellano. Una verdadera lástima. Última online. En esta sección no podíamos dejar de mencionar a este título, uno de los primeros MMORPG que causó furor tras su lanzamiento en 1997 y que podríamos decir que fue el primero en abrir la puerta a un género que poco después se llenaría de alternativas como Lineage 2, Dark Age of Camelot o en particular La Prisión. Última online sigue vivo todavía en manos de EA y de hecho se trata del MMORPG con el récord quien es de permanecer más tiempo en línea, aunque lleva sin recibir grandes expansiones desde hace 15 años. RuneScape Old School. Efectivamente, otro que no podía faltar en esta lista. Uno de los MMORPG con un sistema de subida de nivel más desafiante y uno de los PvP más satisfactorios que a día de hoy sigue teniendo una gran comunidad mientras que sus creadores estrenan contenido en forma de arenas o diferentes modificaciones que no renuncian a la jugabilidad clásica de otro título histórico para el género. Desde luego estamos nostálgicos. Pues ahora viene el siguiente, Lineage 2. Otro de los reyes que sigue activo, obviamente, con una comunidad más reducida. Pero es un título que para una generación supuso la entrada a los MMORPG que luego acabó de concretarse con World of Warcraft, uno de los títulos más absorbentes que incluso integraba a Messenger, una popular aplicación de mensajería de la época que se ponía dentro del juego para que pudiésemos hablar con nuestros amigos sin salir de sus tierras. Un juego único que ha adoptado la forma free-to-play y que sigue evolucionando. EVE Online. Queremos también rescatar todo un clásico de los MMORPG que sigue tan vivo como siempre en 2022. Este juego de cortes sandbox en el que viajamos al futuro para controlar naves espaciales, unirnos a diversas alianzas y hacer lo que nos dé la real gana. Se trata de uno de los MMORPG más complejos y a la vez más adictivos y satisfactorios que además ha albergado las mayores guerras entre facciones que hemos visto en la historia del género. Ahí es nada. Y lo que está todavía por venir, familia. Porque League of Legends es uno de los juegos online más populares del mundo, con historias que se han expandido más allá incluso en una serie de televisión. Ahora prepara un MMORPG al que aún le falta mucho para llegar a nuestros ordenadores. De Ashes of Creation os hablamos hace relativamente poco en Vandal con un avance en el que os contábamos algunos de los detalles más importantes de un ambicioso MMORPG que recaudó más de 3 millones de dólares para su desarrollo en Quickstarter y que cuenta con talento que proviene de títulos como EverQuest, Star Wars Galaxies o XCOM Enemy Within para ofrecernos un título con conflictos libres entre los jugadores que tendrán total libertad para cambiar el mundo según lo que hagan con un sistema de nodos muy interesante que va a hacer que cada servidor sea diferente. Ahí es nada, y obviamente tenemos que nombrar a Path of Exile 2. Sí, no os equivocáis, el primero también lo hemos puesto en esta lista anteriormente. Se trata de una secuela muy especial, ya que en realidad va a ser una especie de expansión o gran actualización para Path of Exile, que cambiará el juego por completo, sustituyendo la base jugable actual y trayendo muchas mejoras, cambios jugables, una historia completamente nueva y muchísimas novedades que deberían llegar a lo largo de este 2022. Eso claro está, si no se retrasa su desarrollo. Muchísimas gracias familia de Vandal por haber visto este vídeo, esperamos que os haya gustado y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros favoritos, cuál creéis que falta en esta lista. Os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en estos fantásticos videojuegos. Gracias.